Buenos días amigas y amigos radioescuchas, sean bienvenidos a su sección El Jardín del Edén. Para iniciar el día de hoy los voy a invitar a hacer memoria de las tardes de verano vividas. Es probable que a su mente haya llegado junto con la sensación del intenso calor estival, la imagen de un cielo despejado, el brillo del sol, los recuerdos de paseos al río y atardeceres musicalizados por un singular e intenso canto, el canto de las chicharras. Las chicharras, también conocidas como cigarras, son insectos del orden evíptera y forman parte de la gran familia Cicadidae. Suelen medir 2 centímetros y medio en su estado adulto y tener un color más o menos grisáceo con líneas rojizas en el abdomen. Sus alas son transparentes con vendas muy marcadas. El característico canto de este personaje es emitido exclusivamente por la cigarra macho durante la época de celo. Este sonido es producido al hacer vibrar su abdomen y activar un elaborado sistema de membranas y cajas de resonancia que incrementan el volumen de este llamado, el cual alcanza una frecuencia de 4.3 kHz, una sonoridad tal que puede ser comparado con la alarma de seguridad de los centros bancarios. Es erróneo pensar que todas las chicharras producen la misma melodía, ya que cada una de las miles de especies de chicharra tienen un canto distinto. Así podemos disfrutar de cantos de chicharras asiáticas, de chicharras europeas, el canto de chicharras sudamericanas y por supuesto el canto de chicharras tamaulipecas. Menos conocido que el canto de las cigarras es el hecho de que su ciclo de vida dura entre 4 a 17 años dependiendo de la especie. Generalizando, las chicharras hembra barrenan la corteza de los árboles y depositan sus huevos en los agujeros. Unos días después nacen pequeñas ninfas, la etapa juvenil de las chicharras, y caen al suelo y con sus patas cavan túneles para acceder a las raíces. Durante los 17 años que las chicharras son ninfas, éstas viven bajo la tierra alimentándose de la savia que chupan de las raíces. Transcurrido este periodo, junto con el inicio del verano, las ninfas salen de sus túneles subterráneos e inician el ascenso a la copa de los árboles donde realizan una última mutación, transformándose en adultos con alas y genitales desarrollados y listos para el apareamiento. La etapa adulta de la cigarra, que básicamente consiste en cantar y reproducirse, dura apenas unas cuantas semanas. Permanecen años y años enterradas para luego salir y solo vivir una mínima porción de tiempo. El tono misterioso y melodramático del ciclo de vida de la cigarra ha hecho que las cigarras tengan una presencia constante en la historia cultural de diferentes regiones del mundo. El ejemplo más sentido por los mexicanos es sin duda el huapango compuesto por el baracruzano Ray Pérez y Soto, un aura que celebra el canto jovial de la cigarra antes de su inevitable fin. Bienvenido sea el coro de las chicharras, que nos recuerda que aunque la vida es finita, ésta se vive y termina cantando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!